Estamos muy felices de inaugurar este super teatro, El Ensueño, aquí en Ciudad Bolívar. Este es un teatro que va a permitir que aquí en el sur de Bogotá haya todas las actividades culturales. Son 774 personas que pueden recibir el teatro, tiene toda la infraestructura para recibir grandes orquestas. Con nuestra maravillosa orquesta filarmónica y sus diferentes suborquestas juveniles y demás, va a poder tener programa muy nutrido, pues es posible estructurar programas en donde se presentan unas noches en el Santo Domingo, en el Jorge Eliezer y otras vienen aquí. Esto definitivamente es un avance muy grande para nuestra ciudad y estamos muy felices con esta inauguración. Gracias por ver el video.